en los tiburones bienvenido a otro vídeo más cripto que sacándole dinero al mercado igual como lo puedes hacer tú aquí tenemos en pantalla 17 36 dólares tenemos aquí 23 77 dólares y a grandes rasgos aquí contabilizando tenemos alrededor de 25 dólares también por lo visto tenemos más de 50 dólares para hacer este que alrededor de 75 y lo mejor para usar la ventaja de utilizar esta herramienta es que independientemente tanto en guard en drip y piman puedes observar tu ganancia diaria cuánto sacas a la semana al mes y todo lo demás y ahora porque hay que hacer staking tiene que durar un tiempo calculando pero aquí puedes observar todo lo relacionado al ecosistema en cada una de sus 20 no sé trip de usb diri fauzet y piggy bank también mi gente estaremos observando cada uno de esas tres opciones y veremos el telegram de forex shark tanto de ánimo form como de trip golem aquí podemos observar el drip positive fit look que viene básicamente el sistema recirculatorio que tenemos nosotros para siempre estar recaudando recompensas para nuestra billetera meta más aquí podemos observar el drip positive fit look que viene del reservor que es la fauzet y dice aquí que los imbe en vez inversionista ponen algo de bnb en el reservor para así convertirlo en drip y tener una base más sólida para un potencial de ganancia al 100% anualmente eso significa que cambias tu bnb o tu b usd por drip y ahora que está barato compras una buena cantidad lo cual hace que el token suba y crezca tus reservas y incremente la cantidad de compras y el de fan y la cantidad que alojas en la fauzet para así esperar los nuevos ciclos de all time hype y siempre sacar más y más y más la fauzet también continuamente está dando recompensas a la fauzet es esta tenemos trip garden y tenemos piggy bank y a eso se refiere de que siempre está pagando a los inversionistas y las ganancias los inversores venden las ganancias recaudadas cambiadas desde bnc de por drip entonces ésta le paga en drip y la vuelven de trip para bnb y así se mantiene el círculo de ganancias y inversión recuérdense que forex short en estos próximos días venideros al final de este mes de agosto re revelará la fecha de que animal form ver veros será lanzada lo cual ayuda para el token doc que lo van a reintegrar para obtener más toque en el ecosistema y básicamente están haciendo los pruebas finales y mirando el 100% de la auditoría que no haya ninguna falla o fuga de alguna toque o algún resultado no planeado dentro del ecosistema show en esta última semana ellos están probando el protocolo a un nuevo link nivel de más alta capacidad y en este caso están contratando desarrolladores independientes para la auditoría y las pruebas de la plataforma no están ahora a un alrededor del 75 por ciento de completada las pruebas y todavía necesitan hacer el esquema de marketing para darle promoción a las mejores y mayores plataformas para que sea algo masivo a nivel del cripto mundo en este caso están haciendo las pruebas correspondientes y finalmente estarán agendando todas las rondas de marketing que estarán en base al animal forms b2 en este caso con este proyecto están siendo extremadamente conservativos con revelar alguna información antes del final de este mes son en este caso están trabajando con las dos empresas de marketing alrededor del cripto espacio más poderosa y más de tienen agendado más de 30 eventos de marketing que serán agendado para que no haya ningún problema con relación a las fechas que darán a conocer en a final de mes para terminar dicen que están ahora mismo en un para las personas que tengan algún tbl en animal form estará siendo muy fácil la migración y el mantenerse leales al proyecto durante más tiempo aún movemos también en en drip tienen mucho de que hablar y todo lo que están haciendo también en animal form dentro del trip network también es algo beneficioso para nuestra ecosistema señores en el link de la descripción le dejaré todo relacionado a drip overmatch que aquí puedes ver después que estés en drip la conecta tu cartera sin ningún inconveniente aquí te va a dar la estadística de drip cuánto tienes en depositado cuánto has cobrado en cada cuánto de ganas los drip qué cantidad te ganas diario a la semana al mes cuántos usuarios hay un global tanto también por el por el garden que es el del drip garden eso te da cuántas plantas diariamente ganas el total de tu staking cada cuánto nace una planta cuánta cuánto ganarías diariamente si tienes por ejemplo si quieres tener 10 mil plantas que se la meta 1 2 3 ganarías con 100 mil plantas por día 15 36 dólares por semana 107 por mes 467 y al año 5 mil 609 dólares al precio que está a drip y el ping y man muy importante también porque el ping y van deja bastante dinero también el ping y van aquí puedes después que tenga tu cartera conectada puede darte los datos también ping y van es muy fácil de hacer aquí están los precios de cada uno por ejemplo ustedes el drip este es el de pib y van con el toque en pic a fp como estamos lateralizando y subiendo y el toque en br 34 p que este es un toque para hacer equipo que se necesita dentro de la faucet de drip para hacer equipo y ayudar a las otras personas o en esto es lo importante vamos ahora a la mejor parte mi gente que es hacer es taking o retirar que piensan ustedes y van en los comentarios esto está buenísimo mi gente hydrate alrededor de 2 trip vamos a aumentar a 120 y 125 190 o 190 o casi 200 123 123 exacto 123 200 so vamos arriba para seguir aumentando nuestra capacidad de sacar dinero lo tengo como meta seguir haciendo hasta diciembre staking para así aumentar porque el próximo año drip va a aumentar a finales de este mes y el principio del otro año va a aumentar otra vez a su all time javi aquí tenemos 125 como 115 145 dólares el valor aquí tenemos también la cantidad de plantas que son 5620 plantas alrededor de 23,9 dólares vamos arriba hacer el plan compound como ven aquí en drip corner como va a subir el stats que tengo aquí después que haga el compound miren por ejemplo el valor aquí que va a subir y también seguro bueno aquí no está diciendo pero ahora mismo pero esto sí vamos a hacerlo rápido de una vez para sacarle más dinero y más dinero al mercado ok aquí lo tenemos el de 24 dólares equivalente a 2 a 5 mil 648 plantas y ya tenemos 87 mil 873 plantas y como vemos aquí damos un breve damos un breve para que calcule de nuevo y mirenlo aquí 371 el valor subió toda esa cantidad y ahora estamos produciendo más para terminar vamos a empezar a hacer el compound de all stakes como vemos aquí en drip también te dice cuánto tienes en piggy bank aquí lo vamos a sacar ahora mismo antes de hacer que lo vamos a sacar ahora mismo pero no lo está diciendo ahora mismo pero cada una tiene 19 17 vamos a ver si dice aquí no dice el total value vamos a ver no lo dice parece que no está en eso hoy pero vamos a empezar a hacer el staking ok mi gente ya tenemos todo el staking hecho y ya tenemos nuestro staking de tanto de faucet de trip faucet animal farm que es trip faucet que es bastante poderoso y pibank mi gente que esto es algo para sacar dinero diariamente del mercado mi gente esto está que arde tenemos todos los relacionados a click tocker activo siempre suscríbete da like activo las notificaciones nos vemos en la próxima la próxima